qué dicen mis amigos de sobre el mundo que que martínez con ustedes y pues pasando aquí a darles un pequeño update del cual quiero llamar la atención a todos ustedes nuestros fanáticos nuestros amigos familia y estos estas semanas que nos hemos tomado un poco afuera de nuestra programación habituales pues ya les habíamos comentado acerca de una cirugía que tuvo mi padre y hace 15 días exactamente este lunes pasado el cual pues salió muy bien de esa cirugía pero vinieron algunas otras complicaciones las cuales pues nos nos dejan simplemente con estar prácticamente todo el día en el hospital con él acompañándolo estar pendiente de sus médicos de todas las indicaciones que ellos tienen debido a estas complicaciones pues bueno ha tenido que tener muchos estudios y cuidados un poquito especiales gracias a las fuerzas a dios y a todo está yendo la situación ya muy bien ya sabe ya saben los médicos que es exactamente el tratamiento a seguir entonces les quería pedir primero que nada una disculpa creo que es lo más profesional de todo decirles una disculpa por comunicarnos hasta este día y comunicarles también cuál es la situación no queríamos preocupar a nadie obviamente hay mucha gente que nos está viendo que ha estado muy al pendiente muchísimas gracias a todos ustedes por ello igual a todos los fanáticos también que de repente manda sus mensajes preguntando qué ha sido de el programa bueno pues seguiremos transmitiendo señores y señores pero a partir del próximo lunes ya esperemos en serio volver a la programación habitual de lunes miércoles y viernes por lo tanto les agradezco muchísimo sus sus atenciones su atención con este vídeo y de veras muchas gracias a todos y que martínez con ustedes sobre el mundo fue es y seguirá siendo gracias a ustedes nos vemos la próxima emisión que es el próximo lunes hasta la próxima